Una ambulancia de realmente alta complejidad, un requerimiento necesario de la población y la verdad que marca realmente una forma de trabajo y las prioridades que tiene el gobierno de la provincia y quien nos dirige que es el gobernador de la provincia en estos momentos. ¿Ustedes tienen un hospital? Nosotros tenemos un hospital nivel 1 en condiciones realmente óptimas para el momento, equipado para la atención de esta pandemia, por lo menos en las primeras cuestiones, con una gran colaboración de parte de toda la ciudadanía, que esto hay que resaltarlo al 100%, gracias a Dios, San Javier, a pesar de ser una ciudad de frontera, está en condiciones óptimas, con los locales comerciales abiertos casi en un 100%, falta solamente una cuestión horaria, con deportes que se van permitiendo a diferentes edades y cada vez va bajando más el grupo etario, así que muy contento por todo lo que se va dando y sobre todo por la decisión de la gente, por mostrar la gran responsabilidad social que tenemos y la gran solidaridad para con el vecino. Con esta situación de frontera, los comerciantes más aliviados. Sí, con esta situación de cierre de frontera, que eso fue lo que nosotros resaltamos todo el tiempo y constantemente porque tenemos que decirlo, si bien esta crisis nos ha demostrado que tenemos una potencia o tenemos cualidades muy importantes que resaltar y una de ellas es poder generar nuestra micro circulación de dinero con una economía que funcione, con un municipio que es pujante, a diferencia de verlo como un pueblo, nosotros lo planteamos como una ciudad, con una identidad cultural importante y queremos resaltar eso. La economía de San Javier hoy, sobre todo con los emprendedores que salen adelante, con los comercios que se pudieron sostener y con el gobierno, de alguna manera, tanto provincia como municipio, dando la posibilidad a que los emprendedores sigan generando fuente de empleo genuino. Cuando la pandemia dé tregua seguramente se va a habilitar de nuevo la frontera, ¿va a ser vital esta intención por ahí de que toda la provincia tenga unas zonas francas? Nosotros vamos a hacer un enorme esfuerzo y eso es algo que ha hablado con el gobernador, con el ministro de Hacienda, incluso sabemos que ha llegado la petición al conductor del partido, a Carlos Rovira, realmente Ricardo Huelva, todo el equipo está sabiendo de esta intención que tenemos creo que todos los municipios de frontera en cuanto a cuidar nuestra economía local, ser un poquito más, este misionerismo que nosotros lo llevamos muy en la sangre arraigado, creo que lo tenemos que planar más en todos los estados, digamos, y la economía no tiene que quedar afuera, digamos, de esto. Esto tiene que estar entero de juicio, nosotros tenemos que tratar de evitar la circulación, sobre todo para darle el valor agregado que merecen nuestros productos, nuestra materia prima.